Simón, oye Simón carnal, mucho que no tengan wey Simón. Aquí yo soy el mero mero. Leen el segundo, yo soy el primero. Yo soy el primero. Yo soy el primero. Yo soy el primero. Yo saco el filero. Pero no por el... Dices que se mamó el wey. No por el valero. No por el valero. No, no por el... Se me está gustando aquí con el calor. No sale con que... No huele cake. No, es que... No, no, no. A mí me gusta mucho el culé para tomar. Sí, ya me imagino cómo le gusta el culé. No, el culé. Ah, el culé. Sí, amo el culé. Sí, amo el culé. A distancia se ve. Sí, ay. Pues cómo no. Hasta legua se ve que le gusta el culé. Oye. Tú no montaste el sete legua, la tuan. Yo sí lo monté. Yo sí lo monté, tú no lo montaste. Pero tú no estaba en la evolución, era dinosaurio todavía. Qué bien, lo culé. Tú ya, ya tenía 110 años allí, güey. Y 30, ahorita tengo 150 años. Se me hace que tenía más. Ah, cabrón. Lo siento. No. Como, como cabros de la Biblia, tuvieron años y años ganada. Hasta 750 años. Y uno de los 200 años, tuvo su primer bebé. La señora tuvo su primer bebé. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, caral? ¿Dónde estás, caral? Ya, cabrón. Ah, no, no. Ahí está. No, ven ahí para acá. Ya le coge más. No. 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 Vete a la sierra ya, güey. A las cuevas. Ah, no le vas, señor. Ah, no le vas, señor. Ah, no le vas. Oh, yeah. Oye, y a Tarturo lo sufrió. Ya. Ya. Tarturo fue de los buenos.